El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 22 de julio, recordamos a Santa María Magdalena. Del siglo I, su nombre era María, que significa... Preferida por Dios. Su sobrenombre era Magdalena, es decir, nacida en Magdala, una ciudad de la orilla del mar de Galilea, o al lado del lago Tiberiades. Esta mujer aparece cuatro veces en el Evangelio. Los siete demonios. Lo primero que se dice en el Evangelio acerca de esta mujer es que... Jesús sacó de ella siete demonios. Lo cual es un favor grandísimo, porque una persona poseída por siete espíritus inmundos, tiene que haber sido impresionantemente infeliz. Esta gran liberación, obrada por Jesús, debió dejar en Magdalena una gratitud profundísima. Nuestro Señor Jesucristo decía que cuando una persona logra echar lejos a un mal espíritu, este se va y consigue que otros siete espíritus peores que él vengan y le ataquen. Y así, su segundo estado llega a ser peor que el primero. Eso le puede suceder a la Magdalena, y que en enorme paz habrá experimentado el bien de Cristo, que alejó de su alma estos molestos espíritus. María Magdalena estará hasta el final de la vida de Jesús en este mundo terreno, incluso acompañándole en el momento de la crucifixión, dedicando todos sus bienes y su tiempo a acompañarle en su misión. A nosotros nos consuela esta intervención del Salvador, porque nuestra alma también la atacan espíritus dañinos. El orgullo, la avaricia, la gula, la ira, la impureza, la envidia, la pereza, y quizás varios más. ¿Quién puede decir que el espíritu del orgullo no le ataca día por día? ¿Habrá de decir que alguien que pueda gloriarse de que el mal espíritu de la impureza no le ha atacado y no le va a atacar ferozmente? Y lo mismo podemos afirmar de la ira, de la avaricia y de todos los demás espíritus. Señor Jesús, conviértenos como a la Magdalena y aleja de nosotros todo mal espíritu. Un corazón humillado y arrepentido, Dios nunca lo desprecia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!